Mi salón está en fiesta, o saque un día en mi historia. Y me aprendí de memoria, mi clase diaria en inglés. Subirán calificaciones, y yo he visto por mis ojos, me miraron. Y me aprendí de memoria, mi clase diaria, mi clase diaria, mi clase diaria, mi clase diaria, mi clase diaria. Y me aprendí de memoria, mi clase diaria, mi clase diaria, mi clase diaria, mi clase diaria, mi clase diaria. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Esto! ¡Ahí está! ¡Me corta suelito! ¡Cuidado en pie! ¡Eso, Merito! Manejando la cintura del lado del otro, prescacitela para enfrente. ¡Y bueno, se oye la música de la Sierra Juana, en Coaxaca! ¡Eso, ese ve! ¡Eso ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la viene dos! ¡Eso ve! ¡Eso ve! ¡Eso ve! ¡Viva, hermano! ¡Cinco! ¡Déjale! ¡Ya cayó! ¡Eso, hermano! ¡Eso ve! ¡Viva! ¡Más ayuda, Americana! ¡Ya se lo perdieron! ¡Eso es mayoría! ¡Seve los cuidados! ¡Eso es el mayor mayor! ¡Seve los cuidados! ¡El impacto fuerte! ¡Muchas precauciones, que salió de sobre la sala! ¡Señoros y señores! Este es el Aguilita contra el general Jantajere. ¡Viva el rollo! ¡Fuera un cuidado de los sacados de la Aguilita de Solana! ¡Fuera el Aguilita de Solana sigue soltando menos dos de la de Sembrario. ¡Viva el Jantajere! ¡Viva el Jantajero! ¡Y Manuelino sigue mandando su reparo! ¡Sigue mandando su reparo con privaciones! ¡Lucha, hermano! ¡Galale! ¡Galale, asegurado! ¡Galale, asegurado, amigo nuestro! ¡Vamos a verlo! ¡Aquí está! ¡Lo defensa, defensa y lo delenco dentro! ¡Ahí está la prueba de juego! ¡Eso es el que el Jantajero Jantajero sigue en la puerta! ¡Impresionante, señor! ¡El Jantajero Jantajero le sigue sumando el centro! ¡Venga, Jantajero le da la vuelta! ¡Han creado el juego! ¡El ánimo de la gente desde arriba! ¡Venga, impresionante! ¡El Jantajero le sigue dando! ¡Le sigue dando bonito! ¡El Jantajero Jantajero se protagoniza! ¡Venga, el Jantajero Jantajero! ¡Esa es la que da la vuelta! ¡Uno por uno! ¡Se dan como medio! ¡Ese es el que el Jantajero se le sigue dando! ¡Ese es el que el Jantajero Jantaja es el que el Jantajero Jantajero! ¡He sigue dando la vuelta! ¡Viene la participación del Jantajero Jantajero! ¡Los de Juanitos se lo sigue en la delita, vamos a jugar con el centro! ¡Jantajero le corre! ¡Los de Juanitos! ¡Ese es el que el Jantajero Jantajero se le sigue decidiendo! La segunda se veía bien, el que ya está bien, el tesoro con los deportes, y el abundo de la otra, que va a querer que como siempre van a hacer desaparecer los ojos, es el señor Pérez, no, ¡epa el carajo! Vamos a ganar, es el turno del compañerismo, el segundo juegue, ya hay el amigo, ya hay el amigo, es para la vuelta, la vuelta a la tinta le sigue dando, le sigue dando, la tinta le da la vuelta, la tinta le sigue dando, le provoca, ¡espa del carajo! Al final le dice, no, se rompe, se llaman, el otro de suelo, y el distanciado nos diera, ¡opa el estanga le sigue dando, el hombre desde arriba, los deduz, desde el otro de suelo, la tinta le dice, no, se rompe, se rompe, se llaman, el otro de suelo, ¡Venga, se afe, vamos a ir a los últimos, vamos a ir a los últimos, vamos a ir a los últimos, ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡5, 6, 2, 1, etc! ¡1, 2, 1, 2, 1, llevare de lucho y patrieta llegando a 일á! ¡5, 6, 1, 200! ¡5, 3, 2, 1, 0! ¡5, 1, 2, 1, 1, 2, 1! Y ahora sí, viene muy que itsnale, allá de Adічely. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!